Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es Pariweleando con Vos, este es su consultorio, el consultorio de Medellín, del país, que produce Telemedellín siempre con Vos. Aquí en Villacarlota, desde donde estamos transmitiendo, está cayendo un diluvio, que hoy Andrés yo no quisiera un tinto, sino como un chocolatico. Chocolatico. Chocolate amargo, un chocolate parveado y ojalá con buñuelos para irnos adelantando a la Navidad que ya llega. Vamos a hablar, Andrés, del chocolate, de los beneficios, de los mitos y sobre todo también vamos a entender, porque hemos tenido varios médicos que nos han dicho no comamos azúcar, no consumamos azúcar. Entonces, ¿cuál es el chocolate que nos sirve? ¿Cuánto podemos comer diariamente? ¿Para qué nos sirve? En fin, de eso vamos a Pariwelear hoy con Vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con Vos. Natalia María, muy buenas tardes y a ustedes también muy buenas tardes. Esas buenas tardes con chocolate yo creo que nos sabrán mejor. Y a nosotros, bueno, no tanto como a ustedes, porque ustedes sí se pueden parar, preparar el chocolatico, tomárselo caliente. Vamos a ver si de pronto nosotros más adelante podemos solucionar ese problemita que tenemos aquí temporalmente. No, mentira, no hay ningún problema. Por supuesto, nosotros tomamos cafecito y aquí los acompañaremos a Pariwelear como todas las tardes. Entonces, antes de que iniciemos sobre ese tema, ¿qué tal contarles a los televidentes, Natalia, quienes apenas están llegando a la audiencia de Pariweleando con Vos? ¿Por qué nos podemos dar el lujo de cambiar de tema todos los días? Hoy estamos pariweleando de todo, de esos temas de actualidad, de esos temas que muchas veces son curiosidades, que de pronto no sabemos y quiere recomponernos al tanto de ellas. Pero también tenemos la posibilidad de Pariwelear otros días de salud, salud integral. Podemos Pariwelear también de trámites, de todas esas diligencias que a veces son muy simples o muy difíciles. Y con el apoyo del invitado que se siente aquí con nosotros, pues las podemos resolver paso a paso. Entonces, eso es Pariweleando con Vos. Por eso es que nos damos el lujo de Pariwelear hoy sobre los beneficios del chocolate que ya les dijo Natalia. Pero también nos damos el lujo de hacerlo tipo consultorio porque ustedes pueden llamar, dejen la pereza, se levantan, dejan el chocolatico a un lado, la parvita a un lado y simplemente marcan 268, 60, 33 para Pariwelear con quien hoy Natalia. Claro que sí, vamos a Pariwelear con César Restrepo. César es administrador de empresas, especialista en mercadeo, lleva 20 años trabajando en Nutresa. Ha liderado los estudios sobre beneficios saludables del cacao, apasionado y amante del cacao. Es co-creador de VOC, una tienda especializada en mezclas de hierbas, especias y frutas para dar tiques de vitalidad, bienestar y tranquilidad. Mejor dicho, la maravilla está acá. César, muy buenas tardes, Pariweleando con Vos. Hola Natalia, muchas tardes, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a toda la teleaudiencia, esperemos que podamos pasar un rato bien agradable y sobre todo conocer sobre todos los beneficios del cacao y el chocolate. Bueno, el cacao lo tenemos desde nuestros indígenas y como así que tiques de vitalidad, bienestar, tranquilidad, que es un tema que nos incumbe muchísimo aquí en Pariweleando con Vos porque es tan importante el cacao y el chocolate para nosotros. Bueno, mira, te explico una cosa. Lo primero que hay que saber es que el cacao es americano. Cuando Cristóbal Colón llegó, digamos, y nos descubrió a las Américas, entre todo lo que descubrió le llamó principalmente la atención que ya los indígenas aztecas le daban a las pequeñas semillas de cacao poderes sobre todo de energía. Era tan importante los sembrados de cacao para la época que ponían hasta custodias para que no se los robaran. Cuando Hernán Cortés y Cristóbal Colón volvieron a España y presentaron todo lo que habían descubierto, posiblemente lo que más les llamó la atención a la reina Isabel la Católica fue una bebida que se hacía fría, después la calentaron, que utilizaron todas las especias, la vainilla, la canela, los clavos que ya tenían del oriente. Y cuando lo probaron, pues la bebida les encantó. De esa manera, la bebida del chocolate o del cacao se fue posicionando siempre en una clase, digamos, alta. Solamente podían acceder a ellas lo que eran los reyes y los clérigos. No había, digamos, otro poder de acceso. Eso fue, digamos, evolucionando. Hay muchas historias que cuentan como María Antonieta se alimentaba exclusivamente de chocolate en las tardes y se inventó, así como existe el momento del té, también existe el momento del chocolate, que probablemente eso ha llegado hasta hoy en día a nosotros. Entonces, ellos, nosotros tenemos el cacao, de alguna manera los españoles se reinventan la bebida como la conocemos nosotros, pero de ahí no terminó el cuento, porque entonces son los belgas realmente los que se inventan las golosinas de chocolate, que si quieren ahorita les contamos un poco de cómo puede ser el proceso de una golosina. Y lo otro que me decías es porque en este momento, pues el consumidor o todos nosotros estamos buscando una mejor manera de alimentarnos. Esto tiene que ver, digamos, también con un estado de ánimo, con un estilo de vida y ahora la gente se está preguntando, bueno, yo consumo cosas naturales que no me hagan daño y sobre todo también, cómo puedo ser responsable con el consumo y las personas que me proveen ese, digamos, ese alimento. Entonces, por eso es que tú mencionas que nosotros en la propuesta de valor de nuestra tienda tenemos bienestar, vitalidad y tranquilidad, atribuyéndole, digamos, todos esos beneficios a lo que la gente ha conocido per se. ¿Por qué? Hombre, cuando yo hablo de tranquilidad, ¿en qué pienso? En sidrol, manzanilla, toronquiles, manzanas. En vitalidad, todo lo que es el cacao, pero también el azaí, la cerola, la mora, la frambuesa y bienestar, pues es una cosa mucho más amplia, pero que ahí pueden estar los frutos amarillos. Entonces está la piña, la naranja, especias como la canela, el cardamomo, el anís, etcétera, etcétera. César, nosotros somos muy curiosos y con seguridad de los televidentes mucho más, para eso nos van a llamar a la línea 268-6033 y sobre todo porque nos gusta mucho eso, que nos cuenten el origen de todo. Ya nos contó el origen histórico y qué bien eso, pero es que nosotros no podemos avanzar sin entender muy bien qué es lo que se utiliza el cacao. Yo le cuento que yo he visto del cacao en los procesos, a uno le muestran simplemente como que fuera, pues, ¿qué sería? El granito, la parte más pequeña. Pero resulta que en realidad, o usted me va a corregir, eso es una, usted le llaman la mazorca del cacao. La mazorca, sí, señor. Entonces, todo eso se utiliza, no se utiliza, se desperdicia. ¿Qué partes tiene esa mazorca? Pues qué rico saber un poquito más también de sus orígenes, ya además de la historia, pues también de la composición. ¿Y qué se hace con ese cacao? Perfecto, muy interesante la pregunta, muchas gracias. Miren, ojalá todos estén imaginando una mazorca de cacao, esas mazorcas que crecen pegadas al tallo del árbol y que son rojas, amarillas, verdes. Digamos que el campesino recolecta la mazorca y lo primero que tiene que hacer es abrirla. Cuando abren la mazorca, nos vamos a encontrar de que hay unas pequeñas pepitas envueltas en un musílago de cacao. ¿Musílago? Musílago. El musílago es, digamos, como una cosa pulposa, muy parecida a la textura, por ejemplo, de una guama, que incluso es dulce y que uno se la come y sabe delicioso. Hoy en día le están encontrando usos al musílago principalmente para las bebidas. Entonces, es muy posible que en unos años empecemos a encontrar bebidas con base en el musílago del cacao. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos la mazorca abierta, sacamos las pepas del cacao y las metemos en unos grandes cubos de madera para que empiecen a fermentarse. Y ese proceso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque la fermentación es la que desarrolla todos los aromas, sabores y colores del cacao. Cuando un cacao no está bien fermentado, es posible que el cacao no sepa tan rico o que, por lo contrario, se fermentó mucho, entonces ya nos empieza a saber un poco maluco. Normalmente está tres días fermentándose y hágase de cuenta, de ahí para adelante sigue un proceso muy parecido al del café. El cacao, entonces, esas pepas se sacan, se lavan con agua limpia y se ponen a secar. Preferiblemente al sol. Si no tenemos la posibilidad del sol, pues entonces con hornos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa de ahí para adelante que es importantísimo? Entonces, esas pepitas de cacao, el campesino, entonces las pone, digamos, en bultos y las vende a la industria, a diferentes compañías. Y de ahí para adelante, cuando llegan en la industria, entonces el proceso es este. Lo primero es que se fumiga, pero podemos estar tranquilos. Cuando se hace una cuarentena del cacao, se está garantizando que todos esos, digamos, químicos con los que nosotros estamos fumigando se volatilizan. Entonces, ahí no queda, digamos, ningún residuo de ningún insecticida. Después de eso, ese cacao está crudo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tostarlo y lo llevamos a un horno. Entonces, los granitos van a entrar a unos hornos de temperaturas promedio entre 90 y 110 grados centígrados. Entonces, es por eso, Andrés, que nosotros podemos decir que el cacao ya casi que viene precocido. Porque a esas temperaturas no hay ningún elemento vivo, pues, que sobreviva. Entonces, ya uno dice, listo, el cacao, ahí ya es precocido. Luego, lo vamos a empezar a moler. Y con unos martillos lo que hacemos es partir esos granitos muy pequeños, muy finos, pero en esos granitos también hay cáscara. Lo que hay que hacer es soplamos, la cáscara se separa. Me preguntabas qué se hacía con la cáscara. Normalmente se vende para empresas de concentrados a animales. Entonces, también se utiliza ahí la cáscara. Y siguen por un camino todo lo que son los pequeños granos de cacao. Y los seguimos, digamos, moliendo, moliendo, moliendo. Hay una cosa muy importante y es, ahorita podemos hablar de la composición del grano de cacao. Entonces, como en su gran mayoría el cacao o el grano es manteca de cacao, el 54% es manteca de cacao, esas que cuando uno está en clima frío, coge una barrita y se echan los labios, etcétera, etcétera, tal cual, él, por temas de calor y ya de tamaño, se funde y pasa de un estado sólido a un estado líquido. Y con eso tenemos, digamos, toda la materia prima para hacer cualquier chocolate. A eso se llama masa de cacao o licor de cacao. Y ahí hay que hacer una precisión. Muchas veces... Venga, espérame un momentico. Muy rápido. Sí, va como muy rápido, se nos está despachando. Acuérdese que nosotros no somos expertos en cacao. No, y si estoy hablando también muy técnico, me dicen. Y aquí nos gusta pasito a pasito. Y yo quiero invitar a los televidentes, 268-6033. Ustedes consumen chocolate, consumen cacao, consumen chocolatinas, muchas chocolatinas. En fin, no importa. La experiencia que ustedes tienen con el chocolate y con el cacao la queremos saber aquí en Pariveleando con vos. Entonces, ya llevamos el proceso y estamos hasta la base. Explíquenos entonces la diferencia de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando se empiezan a mezclar con dulce? Entonces, hay chocolatinas. También tenemos nuestro chocolate paisa, que nos lo comemos con la arepita caliente. Explíquenos cómo esas diferencias ya cuando nos las comemos, digamos, comercialmente. Perfecto. Entonces, mira, ya tenemos, digamos, nuestro principal materia prima, que se llama masa de cacao. Estás en estado líquido. Y bien, vamos a empezar a decir, en este momento estamos escuchando mucho que a vos te gusta el chocolate al 40, al 70, al 82, al 75. Y cuando yo estoy, digamos, al frente del consumidor y les pregunto eso, muchas veces la gente dice, ay, sí, o le dan hasta pena preguntar. Entonces, hoy vamos a salir de esa pena. Eso es. Miren, ¿qué es un chocolate? Al 40%. Cuando ustedes vean esos porcentajes, significa esto. Entonces, vamos a coger, para hacer una barra de chocolate, el 40% de lo que ya tenemos de la masa de cacao. Y necesitamos ese otro 60%. Entonces, principalmente cogemos azúcar, leche, algo que se llama lecitinas, que es lo que nos permite homogenizar la mezcla. Háganse de cuenta cuando ustedes están haciendo una torta en la casa, que le ponen el huevo y digamos eso vuelve homogénea a la masa. Eso sirve la lecitina. Y ahí tenemos un chocolate al 40%. A eso se conoce como chocolate de leche. Chocolate de leche. De leche, ¿ok? Venga, César, le voy a proponer algo. No nos da tiempo para decirlos todos en este momento. Listo. Nos vamos a ir despacio con los otros, porque en este momento nos vamos para un corte de mensajes. Seguimos Parigüeleando con vos y hablando sobre los beneficios del chocolate y el cacao después de este corte a mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos Parigüeleando con vos. Hoy Parigüeleamos sobre los beneficios del chocolate y el cacao. Lo hacemos con César Restrepo. Él es especialista en chocolate, especialista en cacao. Y a ustedes les hacemos la invitación. Aprovechen pues. Hoy hay que aprender muchísimo como lo hicimos en el segmento anterior. La línea telefónica es 268-6033. Y recuerden que vamos, para que lo tengan ahí muy presente, ya nos hablaron un poquito sobre... Ah, cuando nos mencionan, no. Es que usted puede consumir chocolate al 40%. Ese es el chocolate de leche. Entonces, enseguida vamos a continuar con los otros porcentajes. ¿Cuál será ese chocolate al 70% que tanto nos mencionan? Eso lo vamos a saber en un minutico. Porque ahora nos vamos con llamada telefónica de Blanca, Madrid, desde Itagüí. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos, Blanca. Buenas tardes. O sea, ¿cómo le ha ido? Pues muy bien, un poquito apestada, porque con este tiempo. Oiga, pues imagínese, y nosotros aquí también recibiendo este vientecito, pero es muy rico también. Puede estar de pronto usted allá en la casa. Me imagino que acostada y tomando chocolate, ¿sí o no? Pues no tanto, porque esa es más mi inquietud de llamar y preguntar. Porque ya uno está hipertenso, que ya no puede tomar chocolate, que tiene mucha grasa, que tiene que ser dietético. Entonces, esa es una de mis inquietudes, preguntar, ¿qué tan cierto es que el chocolate hace daño? ¿Y en qué forma o hasta dónde puede uno tomar chocolate? Oiga, Blanca, genial esa pregunta. Yo creo que es muy, muy, muy oportuna para lo que buscamos hoy en Parigüeleando con vos. Gracias por Parigüelear con nosotros, un abrazo muy fuerte. Y de cuenta suya, de su pregunta, vamos a tomar aquí cafecito, ¿le parece? Café con chocolate hoy. Será así, porque ya nos trajeron chocolate por acá. César, respondamosle a Doña Blanca, entonces, un poquito sobre el chocolate y las personas hipertensas. Hipertensas. Todo lo que le dicen a las personas, sobre todo los televidentes de Parigüeleando con vos, muchos son personas mayores que tienen que tener muchas recomendaciones sobre el consumo de dulces, sobre su dieta diaria. Entonces, hablemos sobre el chocolate de estas personas mayores y, por ejemplo, la hipertensión. Bueno, primero que todo, Doña Blanca, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué es el chocolate de mesa? Era, bueno, ¿qué tan cierto hay o cuál es la relación entre el chocolate y la salud cardiovascular? Entonces, nos pusimos a ver y lo primero que hay que decir es que el chocolate es libre de colesterol. Que ese, digamos, es un mito muy grande donde normalmente la gente nos dice, es que yo tengo el colesterol alto, yo puedo o no puedo, digamos, consumir chocolate. Entonces, el chocolate es libre de colesterol por ser una grasa de origen vegetal. Las grasas de origen animal, grasas saturadas, el gordito que nos gusta de la carne, etc., etc., es rico en colesterol. La única grasa o posiblemente de las únicas grasas de origen vegetal que tiene colesterol es el coco. Entonces, ya sabemos, si tenemos colesterol, nos cuidamos, digamos, de consumir grasas saturadas, pero con el chocolate no hay ningún problema. Hay evidencia científica que nos demuestra que el consumo de chocolate, preferiblemente amargo, que ya lo vamos a explicar, digamos, no altera el perfil lipídico ni hacia arriba ni hacia abajo. Que antes, por el contrario, el cacao tiene unas sustancias benéficas para la salud que se llaman los antioxidantes. Y el nombre que reciben, en el caso del cacao, son los flavonoides. El tema de los antioxidantes, digamos, se ha debatido muchísimo. Y cuando la gente, digamos, asocia el antioxidante con la salud, pues la gente dice, no, es la cremita que yo me he hecho para que se me borre, digamos, la pata gallina o esta línea de expresión que tenemos. No, no tiene nada que ver con eso. Miren, nosotros por el solo hecho de vivir nos oxidamos. Así como cuando partimos una manzana que al entrar en contacto con el oxígeno se oxida, eso hace nuestro organismo. Entonces, podríamos decir, no, pero entonces, para no morirnos, pues, yo dejo de respirar. Eso es una paradoja. Por el solo hecho de respirar nos oxidamos. Hay otras cosas que nos ayudan a que nos oxidemos más rápido. El trabajo, el estrés, digamos, oxidativo elevado, fumar, la ingesta de alcohol, el trasnocho, muy asociado todo a estilos y hábitos alimenticios. Entonces, la naturaleza es tan sabia que nos dice, vos, por el solo hecho de vivir, te tenés que oxidar. Pero yo en la alimentación te voy a dar la contra, que son los antioxidantes. Entonces, cuando yo consumo antioxidantes, lo que hacen los antioxidantes es, entran a mi organismo, capturan los radicales libres y me los ayudan a eliminar vía orina. Cuando los capturan, estamos evitando que nos dañen una célula buena. Entonces, esa es la importancia de los antioxidantes. Y la buena noticia es que el chocolate, mientras más oscuro, mientras los porcentajes sean mayores, al 70, al 80 o al 100%, como lo consumimos los antioqueños en chocolate de taza o a la mesa, pues es muchísimo mejor porque nos ayuda al tema, digamos, de la salud cardiovascular. Con respecto a lo que nos estaba preguntando, doña Blanca, y la salud, digamos, de la presión, pues sí, hay evidencia que cuando los radicales libres entran, nos van, digamos, barriendo esa grasita y también nos ayudan a que las arterias sean mucho más flexibles. Entonces, puede ayudarnos, digamos, a mejorar algunos síntomas de una, digamos, presión alta. Bueno, recordemos que los antioxidantes también están en las frutas, como el limón, la naranja, el zumo de uva. También tenemos que tener presente que no estamos diciendo aquí en Paribuileando con vos que vayan y coman mucho chocolate, sino que tenemos que tener la proporción perfecta que ahorita César nos cuenta de cuánto es. Y ahorita, César, me promete que vamos a seguir desglosando porque estábamos viendo el 40% de un chocolate y 60% en azúcar, leche y lecitina. Ahorita desglosamos un poquito más esos componentes para saber un poco más del chocolate. En este momento nos vamos para Sabaneta y vamos a paribuilear con Laura Fernández. Laura, muy buenas tardes. Paribuileando con vos. Muy buenas tardes. Eso, por allá oigo un chiquito o chiquita. Es chiquito. Es mi hijo. Qué bien, adelante. Mira, quería preguntarle a César, ¿qué diferencia hay entre el chocolate que normalmente nos han vendido a nosotros en el comercio y los chocolates que producen anteriormente las abuelas, que era el chocolate de bola, como se le llamaba anteriormente, que era procesos muy artesanales, muy de la casa, pero que contenían todos los beneficios que César en este momento nos está comentando. Entonces quería saber por qué hago esta pregunta. Porque en la repostería no se puede utilizar el chocolate que comercialmente se vende. Entonces quería saber cuál era exactamente la diferencia. Laura, muchísimas gracias por paribuilear con nosotros. César, empecemos explicando muy bien qué es ese chocolate de bola que de pronto a muchos no nos tocó. Bueno, entonces me imagino que a lo que se refiere, doña Laura, es que nuestras abuelas tradicionalmente, sobre todo en las regiones cálidas, tenían los cultivos de cacao y podían hacer el proceso que ya les conté. Ellas simplemente extraían, digamos, las pepas de cacao, lo ponían a fermentar y de una manera artesanal muy bonita, en unas callanas, incluso en fogones de leña, lo tostaban. Entonces, miren que yo les dije ahorita que nosotros en las grandes industrias lo tostamos. Pues no lo tostamos con leña, pero sí lo tostamos, digamos, en unos hornos especializados. Para tranquilidad de los televidentes y de doña Laura también, se ha demostrado que las temperaturas a las que es sometida las pepitas de cacao, a esas temperaturas, todas las cualidades, digamos, nutricionales en cuanto a vitaminas, minerales y antioxidantes, hay una leve pérdida, pero la verdad es que se conservan. Entonces, ahí estamos diciendo, bueno, los minerales, las vitaminas y los antioxidantes, ahí se conservan. Las abuelas, normalmente, después de que tenían esas pepas molidas en la callana, lo que hacían era agregarle azúcar. Entonces, lo que iban haciendo eran unas bolas de unos conglomerados de azúcar y cacao molido y hacían, digamos, las bolitas. Después de que tenían esas bolas, hay dos maneras de hacerlo. Una, y es, o simplemente le adicionaban agua, mezclas de agua-leche o leche, y revolvían el chocolate y lo batían. ¿Listo? Entonces, ahí hay, digamos, esa diferencia. Ella me hace una pregunta muy importante y es, ¿ese chocolate que nosotros encontramos en las reposterías, qué es? Entonces, miren, ahí hay dos cosas que tenemos que entender. Lo primero, y es, ahorita les dije que el chocolate principalmente es manteca de cacao y a eso se llama un chocolate real. Ese chocolate real, cuando lo utilizamos en golosinas, en alguna torta, etcétera, etcétera, trabajarlo es muy difícil, porque entonces ahí nosotros tenemos que hacer una curva de templado. Esto es algo técnico, pero se los tengo que explicar. Es como cuando uno ve que hacen la demostración y que tiran el chocolate para arriba. Lo que están haciendo es subiendo temperaturas, bajando temperaturas y volviendo a subir. Eso realmente, en las casas de nosotros, es muy difícil de hacer. Entonces, la industria lo que ha hecho es, reemplazan la manteca de cacao, le adicionan otro té manteca, principalmente de palma, que una temperatura, digamos, que soporte más grados, donde las temperaturas, el calor, etcétera, etcétera, digamos, aguante. Entonces, ojalá poder siempre consumir chocolates reales, porque tienen la manteca de cacao y todos los sólidos de cacao. Muchas veces, ¿cómo los distinguimos? Cuando uno se come un trozo de chocolate y ese chocolate no derrite en la boca. ¿Por qué? El punto de fusión o cuando se me derrite el chocolate, digamos, si yo cogiera este chocolate, el solo hecho de cogerlo ya lo está derritiendo, porque mi temperatura corporal es de 37 grados y la manteca de cacao se derrite a 36 grados. Cuando un chocolate no se les funda en las manos o no se les funda en la misma boca, podemos pensar que le han cambiado la manteca de cacao por otro tipo de palmas. Entonces, ahí es cuando nos queda una sensación grasa en la boca. Pero también en las etiquetas lo podríamos ver. ¿Hay algo que dice en la etiqueta? En las etiquetas, por normatividad, tienen que decir o chocolate real o chocolate sucedáneo. Cuando lean el chocolate sucedáneo... ¿Sucedáneo? Sucedáneo. Cuando lean sucedáneo es porque ese chocolate le han reemplazado en su totalidad o en parte la manteca de cacao por otro tipo de grasa. El chocolate genera endorfinas, que es la hormona de la felicidad, pero comer mucho también puede ser malo. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de los beneficios del chocolate y el cacao. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre los beneficios del chocolate y el cacao. Sí, señores, hay que aprovechar. Por eso tengo aquí esta barra de chocolate. 40%, ya nos explicaron. Entonces, este chocolate sería el chocolate de leche. Eso nos lo está explicando hoy César Restrepo, precisamente especialista en chocolate y en cacao. Y a ustedes los invitamos, además de que nos acompañen a aprender un poquito sobre el cacao y el chocolate, pues a que llamen 268-6033. Nos llama desde Barbosa. Cristian Jaramillo, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Pues bien, gracias al señor. Por aquí mirando este programa tan interesante. Aprendiendo mucho, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros estamos aquí también tomando notas sobre todos esos tipsitos. Bueno, cuéntenos, ¿qué le quiere preguntar entonces a César? A César le quiero preguntar de que yo tengo el vicio de que, porque creo pues en mi ignorancia que de pronto el chocolate, el chococono le hace daño a uno. Porque como yo tengo los triglicéridos altos, a veces se me hacen y el colesterol también. Entonces, cada que me regalan un chococono, yo siempre le boto el chocolate con la crema. La parte más buena, sí, señor. Todos tenemos los viciecitos. Qué dolor, qué dolor de llamada, de la verdad. No, don Cristian, no, ya le van a responder. Entonces, lo suyo sería, se lo retira por tener los triglicéridos altos. Bueno, señor, don Cristian, un abrazo muy fuerte y aproveche y le cuenta a todos los vecinos de Barbosa para que vean todas las tardes parigüelando con vos. Hablemos entonces triglicéridos y esa conchita del chocolate. Pero entonces no solamente nos quedamos con el chococono, le respondemos sobre el chococono y en general, de pronto para que lo entendemos, ¿qué puede consumir? Bueno, entonces, don Cristian, lo que yo le podría decir es que un chococono, muy de vez en cuando, yo creo que lo puede disfrutar. ¿Qué pasa con usted y los triglicéridos? Y es, entonces acordémonos que los triglicéridos principalmente se aumentan por ingesta de azúcares y harinas. Entonces, cuando consumimos un chocolate al 40%, que ya les expliqué que en su gran proporción es azúcar, pues lo deberíamos de obviar. Para que usted pueda disfrutar del chocolate sin tener que botarlo, le recomiendo un chocolate entonces con mayor porcentaje de cacao, un chocolate al 70, al 82%. ¿Qué pasa? En Colombia no hemos tenido, digamos, la costumbre o la cultura de los chocolates amargos. Todos nosotros crecimos con unas colosinas de chocolate donde la principal proporción es, digamos, leche y azúcar y ese es nuestro sabor aprendido. Entonces, con todo el tema de que hemos dicho, hombre, que es bueno consumir menos azúcar, que la gente está más consciente de los beneficios del cacao por el tema de los antioxidantes, etc., etc., la gente sí empieza a cambiar el chip y empieza a decir, bueno, vení, yo pruebo el tema de los chocolates amargos. Y para eso, la buena noticia es que no tenemos que pasar del 40% al 82% o al 100%. En la industria hay muchos chocolates que van creciendo levemente el porcentaje de cacao. Entonces, un chocolate al 50% es delicioso. Si ya creemos que lo dominamos, podemos pasarnos al 65%, al 70% y así por así. Pero lo más importante para el señor con triglicéridos altos es el control de azúcares, harinas y si va a consumir chocolate, pues ojalá que lo consuma negro. O sea que si ya soy capaz de comerme el chocolate al 70%, que es amarguito, que es el chocolate con menos azúcar, que es el saludable, ¿cuánto debo comer? Pero si usted me partiera la pastillita, porque yo con gramos no soy capaz, no entiendo. Pero si usted me parte la pastilla, entonces yo ya entiendo cuánto me puedo comer diariamente. Perfecto, entonces, pero es muy importante, ¿cuál chocolate te vas a comer? Un amargo, pues el 70%. El que yo me comí en el programa. No, el que me comió ahorita estaba delicioso, pero era dulcecito. Bueno, entonces, si tú vas donde una nutricionista, que a nosotros nos ha ayudado mucho, digamos, muchas nutricionistas en el camino, ¿qué es lo que nos dicen? Y es, hombre, ojalá vos poder consumirte ocho gramos de chocolate amargo en el día. ¿Qué son ocho gramos más o menos, Natalia? Y es, pueden ser una cosita así, pero de chocolate amargo. O sea, 100% cacao. En el mercado hay muchas marcas comerciales que, sobre todo en la región antioqueña, se compran para preparar el chocolate como bebida. Y cómo lo endulzan en agua de panela. Entonces, acuérdense cuando nos servían esas tazas de chocolate espumosas con unas bombas de colores, etcétera, etcétera. Entonces, ese chocolate, digamos, es un chocolate supremamente saludable porque es 100% cacao. ¿Cuál es el tema? Que ojalá lo pudiéramos preparar en agua, mezclas de agua, leche, leches vegetales, etcétera, etcétera. Y poder sustituir en algo el tema del azúcar. Entonces, este pedacito lo consumimos a cualquier hora del día porque es como medicinal. Ahorita hablábamos de lo de las endorfinas. Entonces, ¿se puede consumir a cualquier hora del día o nos va a alertar mucho como cuando uno se toma un tinto o más bien por la noche para descansar? ¿A qué horas usted lo recomendaría? Pues, ¿cómo lo recomiendan las nutricionistas con las que usted ha hecho la investigación? Bueno, muy buena pregunta porque entonces a uno le dicen, el chocolate, ¿en qué momento puedo comérmelo? Entonces, lo primero es que ojalá pudiéramos desayunar y seguir desayunando con chocolate. Acordémonos que ya les conté el tema de los indígenas, donde ya ellos per se, sin muchas investigaciones o sin nada de investigación, ya le daban efectos energéticos al tema del chocolate. ¿Y qué es lo que pasa? Que digamos, la energía del chocolate es una energía muy distinta a la del café. Yo me tomo un café y me activo, me despierto, pero yo me tomo un chocolate y yo tengo energía casi que para toda la mañana. A eso se llama el índice glicémico y es como si tuviéramos una batería, digamos, de larga duración. Es por eso que cuando tú desayunas con chocolate, el poder de saciedad es mayor, porque entonces el chocolate también contiene fibra que nos va a permitir, digamos, saciarnos y el tema de la grasa también nos ayuda con eso. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es que me dicen, bueno, ¿y el tema del chocolate por las noches cómo va? Yo me activo, me desvelo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que explicar unas cosas. Lo primero es que el porcentaje de cafeína que tiene un chocolate, digamos, puro, es menor que la cafeína que tiene un café descafeinado. Entonces, por niveles de cafeína es muy bajo. Él tiene, digamos, una sustancia activa, que es el tema de la teobromina, digamos, que sí lo activa uno, pero de una manera, digamos, diferente. ¿Cuál es mi recomendación entonces? Y es, ojalá, disfrutar del chocolate en taza por la mañana y como golosina para darte, digamos, un toque como de indulgencia, pero que ya también sabemos que es una indulgencia saludable si consumimos chocolates de mayor porcentaje de cacao en cualquier momento del día. César, nos puso a consumir cacao y chocolate aquí en Pariveleando con vos. Vamos entonces a una llamada, vamos a ver usted cómo consume el chocolate. Bienvenida, bienvenido, Julio Álvarez, desde San Cristóbal. Julio, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Y le quiero preguntar, ¿usted come o toma chocolate o cacao? Sí, bueno, nos lo enseñaron desde muy niño a tomar el chocolatico, pero aquí me hace la señora una pregunta. Sí. Que ella me dice que esa diferencia que uno encuentra en el mercado de los chocolistos, cocoa, ¿qué diferencias son esas? Y si, ¿cómo se cataloga uno como que está desayunando con un buen chocolate? Perfecto, excelente, muchísimas gracias por Parivelear con nosotros, adelante César. Bueno, antes de contestarle a don Julio, permítame terminar entonces la explicación de los porcentajes de cacao para que la teleaudiencia me entienda. Entonces, ¿qué es un chocolate al 70%? 70% cacao y normalmente ya esos chocolates no tienen leche, lo que tienen es, digamos, azúcar, la lecitina, que es lo que nos permite homogenizar la máscara, etcétera, etcétera. Si pasamos a un 82%, entonces es mucho más porcentaje de cacao, menos azúcar y absolutamente nada de leche, hasta llegar a un 100%, que es, digamos, puro cacao, que es el que consumimos normalmente batido y que ya tenemos de alguna manera, entonces, la costumbre de consumir cacaos al 100%. Cuando el señor dice qué es una cocoa, entonces lo que les tenemos que explicar es lo siguiente. Volvamos al ejemplo que ya les conté, donde tenemos la masa de cacao en estado líquido, que es lo que nos permite hacer los chocolates. A esa masa de cacao la vamos, digamos, a poner en una prensa y lo que vamos a hacer es ir, digamos, prensando esa mezcla. Entonces, vamos prensando, prensando, por un lado va saliendo la manteca de cacao, acuérdémonos, pues, de la que compramos para los labios, y en lo que va quedando es mayor porcentaje de todos los sólidos. Entonces, por acá sale manteca de cacao blanca, acá me quedan los sólidos. Cuando yo ya solamente tengo un 20% de manteca de cacao, o sea, que he pasado de 54% a un 20%, yo digo, hey, para la máquina. Y ahí yo tengo un disco hermoso de cocoa. ¿Eso qué es? 80% de sólidos, 20% manteca de cacao. Es por eso que se dice que las cocoas son bajas en grasa, porque entonces al cacao yo le he ido mermando la grasa para que se me convierta en una cocoa al 20%. O sea, que lo más saludable, para contestarle a don Julio, de todo lo que venden comercialmente, esos polvitos que vienen empaquetados y fáciles de preparar en la mañana, sería entonces cocoa, que diga cocoa. Entonces, cuando nos dice cocoa pura, digamos, es una cocoa que es muy saludable, porque entonces tiene, digamos, mayor concentración de antioxidantes en todo lo que son los sólidos. Y a su vez, tiene una menor proporción de lo que es, digamos, la manteca o la grasa del cacao. ¿Listo? Entonces, eso normalmente lo pulverizan y la gente lo que hace es preparar bebidas con un cacao. Muchas personas me dicen, Nati, pero es que a mí me sirven una cocoa y no me sabe lo mismo. Me sabe más clarita, con menos cuerpo, es más difícil, digamos, de batirla y sacar la espuma. A mí particularmente me sabe muy amarga. Muy amarga. Muy amarga, sí. Es por eso, porque entonces los sólidos de cacao están más concentrados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ojalá no endulzar con azúcar, sino con algún edulcorante, ojalá natural, digamos, como la stevia, por si vos te estás cuidando y quieres hacer dieta o, digamos, no quieres ingerir. O estar más saludable, simplemente. Exacto, no querer ingerir, digamos, azúcar como tal. ¿Listo? Entonces, las cocoa puras son muy importantes. Para los otros marcas que mencionó el señor, lo que yo les recomiendo es siempre lea los ingredientes. Y cuando uno lee los ingredientes, se va a dar cuenta de que normalmente dice azúcar, leche y por allá vamos a encontrar cocoa en polvo. Entonces, es mucho mejor si de pronto consumimos para el tema de la salud y no queremos ingerir azúcar, pues ingerir cocoa puras o chocolates puros en vez de, digamos, lo otro. Beneficios del chocolate y del cacao, de eso estamos parigüeleando hoy con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de todo, hoy parigüeleamos sobre los beneficios del chocolate, sobre los beneficios del cacao con César Restrepo, especialista precisamente en chocolate, en cacao. Bueno, ustedes nos pueden llamar, línea telefónica 268-6033. Y tenemos llamadas de Puerto Berrío. Fernando Hernández, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, qué rica está llamada desde Puerto Berrío, don Fernando. Sí, buenas tardes, ¿no? Escuchando el programa, muy interesante. Y de vez en cuando lo sintonizo. Ah, bueno, que no sea de vez en cuando, sino más seguidito, por favor. En la manera lo posible, sí. Bueno, Fernando. No, quiero hacer un aporte y hacer una pregunta que ya la respondieron sobre la cocoa, que tan beneficiosa era con respecto al chocolate natural. Sí, señor. Ya la respondieron. Sí, señor. Y la otra es que hace poco leí un documento que decía, pues, que no era concluyente, pero decía que se presentaba una coincidencia, que en las zonas donde se consumía alta cantidad de café, había una incidencia de cáncer de estómago. Y en las zonas donde había alta incidencia de consumo de chocolate, esa incidencia era menor o casi inexistente, que no era concluyente, pero que se presentaba esa coincidencia. Don Fernando, muchas gracias. Muy interesante, pues, lo que nos está planteando ya le van a responder. Si de pronto lo conoce, César, un abrazo muy fuerte para usted y para todos los televidentes de Puerto Berrío. César, ¿qué tenemos para decirle entonces? No, yo realmente con todo el respeto sí tengo que ser, digamos, honesto y responsable, digamos, con la información que tengo que dar. No conozco los estudios a los que el señor se está refiriendo, entonces me sería, digamos, muy difícil afirmar algo sobre eso. Entonces yo sí prefiero, digamos, como abstenerme para hablar del tema. Bueno, y le voy a hacer también una propuesta. Cuando nosotros ya pasamos de pronto esa delgada línea, cuando nos vamos a un tema de salud, le sugerimos a los televidentes que no se queden, por ejemplo, con los especialistas. Así fuera, incluso médico. Es mejor que usted se lo pregunte a su especialista, a su médico de confianza, y si de pronto lo puede hacer saber después qué le dicen, pues lo comenta aquí en Paribaleando con vos. Gracias nuevamente por la llamada. Entonces, ¿qué tal si avanzamos, Natalia? Tenemos por aquí un pendiente. César trajo, recuerda que usted al principio del programa le estaba preguntando por una serie de componentes que se estaban utilizando, que era lo que usted le había planteado. Pero serían los componentes del 40% que es chocolate y el otro es azúcar, leche y lecitina. ¿Cuáles eran todos los componentes? No, porque al principio nos hablaba, por ejemplo, que el chocolate, claro, que daba vitalidad y todo eso, pero que otros que ahora lo están utilizando con otros elementos que no solamente para que sepan rico, sino que pueden producir de pronto otras sensaciones. Ah, vitalidad, eso que estábamos hablando. Exactamente. Ah, sí señor, que había vitalidad, sí. ¿Cuáles eran los otros? Vitalidad. Bienestar y tranquilidad. Bienestar y tranquilidad. Dame uno para la tranquilidad. ¿Qué tengo que hacer o dónde lo tengo que comer? Nati, es muy sencillo, lo que yo te digo es recurrir como a esa sabiduría ancestral que hay en las abuelas, en las personas, digamos, de las plazas, donde a uno le dicen, venga, usted está como nervioso, entonces un agua de manzanilla, sidrón, toronjiles, manzanas, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, es buenísimo. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho desde la compañía? Y es que utilizamos como esa tradición ancestral y la mezclamos con el chocolate. En este caso, por ejemplo, sería un bombón perfecto para vos. Ah, ese porque me comí, pero yo sigo. ¿Y ya estás tranquila o no? Muy tranquila, muchas gracias. No, pues tan nerviosa que anda aquí. Muy relajada. Entonces, acá lo que encontramos, digamos, es un bombón de chocolate, este es al 40% de cacao y lo que estamos mirando por encima es manzana con algo de manzanilla. Entonces, es un bombón perfecto para eso. Este, por ejemplo, acá estamos viendo, este es de pomarrosa con granada. Entonces, cuando nosotros utilizamos esos elementos es porque la tradición nos dice esos ingredientes nos pueden ayudar o a contribuir para sentirme, digamos, o más vital o me pueden, digamos, incluso ayudar para mi bienestar. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, las mujeres cuando tienen sus cólicos buscan bebidas calientes y recurren, por ejemplo, a la canela. Entonces, hay algunos chocolates que nosotros también utilizamos que les ponemos canela y allá tenemos dos cosas y es uno, las mujeres normalmente cuando están, digamos, en su periodo recurren al chocolate como para sentirse muy bien. Y si los segundos tienen toques de canela, pues también nos van a ayudar a pensar que le podemos contribuir a esos estados anímicos o a esos estados de salud. César, pero ustedes de dónde sacaron esas mezclas que antes no eran utilizadas porque teníamos el chocolate, pues el chocolate negro y ya empiezan con esas mezclas. ¿Dónde lo investigaron? ¿Con quién los estudiaron? Rapidito para podernos ir para una llamada, como contarnos así, resumido. Listo. Tuvimos un gran acompañamiento de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde ellos realmente nos ayudaron a investigar muchas plantas y nos fueron diciendo realmente, vea, estas plantas se pueden clasificar para esto, para esto, para esto. Y lo que nos fuimos viendo, dándole cuenta, Natalia, es que casi que dependiendo de si es el tallo, si es la hoja, si es la flor, una sola planta puede tener muchísimos beneficios. Entonces, cuando ya después fuimos con el consumidor y le dijimos, bueno, usted quisiera tener, digamos, sensaciones de que realmente lo que la gente está buscando es, venga, yo quiero tener energía, que es vitalidad, deme en este mundo tan convulsionado, algo como de paz y de tranquilidad, y yo me quiero sentir como bien en su globalidad, que es el bienestar. Entonces, esas mezclas las diseñamos, que nos supieran bueno, porque finalmente es un alimento y el alimento tiene que saber rico, y las pusimos en el chocolate, en otras cosas como galletas, infusiones, etcétera, etcétera, y por eso estamos. Muy bien, César, muchas gracias. Nos vamos entonces para Itagüí. Rosario Osorio, muy buenas tardes. Rocío Osorio, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Me disculpa, Rocío, estoy un poquito ciega. Adelante. Aló, hola, Rocío. Sí, me escucho. ¿Cómo está? Adelante, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, sí. La estamos escuchando, adelante. No, yo le he hablado, pues, ahorita del tema que habló el señor, la pregunta que hizo, que me pareció, pues, muy importante, porque hoy en día muchos médicos, lo primero que hacen es que tienen problemas de estómago, alguien va a quejarse de algo y quitan el tinto, quitan todas las bebidas oscuras, quitan el chocolate, y mucha gente, pues, habla muy maluco sobre el chocolate. Y yo, pues, francamente, para mí no hay desayuno sin chocolate amargo. Yo lo endulzo con un poquito de panela, porque tampoco consumo, pues, el azúcar, pero igual a un buen chocolate no hay. Muy bien, Rocío, gracias por su aporte, pero venga, cuando el médico, su médico personal está dando algunas instrucciones, recuerde seguir los consejos del médico, que, pues, por eso es médico y es mejor hacerle caso, pero usted siga tomándose ese chocolate que le recarga la vida. ¿Qué le quiere decir a usted, a doña Rocío, César? No, lo primero es que definitivamente todos los organismos se comportan diferentes. Hay un mito acerca del chocolate, donde casi que es popular decir que nada más peligroso que un chocolate crudo. Entonces... Que si cae pesado. Que si cae pesado, exacto. Entonces, hay ahí varias cosas. Ese mito, digamos, es de muchos años atrás, cuando la calidad del agua y de la leche no eran muy buenas. Acordémonos que a las leches, pues, yo era niño y pasaba por la casa vendiendo un carro, todavía en cantinas la leche, en muchas poblaciones, el acueducto no era muy bueno, sino que llegaba por atenores, etcétera. Entonces, esa agua, digamos, si no servía bien, si la leche no servía bien, pues, lo que hacía era, digamos, caer pesado al estómago y provocar, digamos, algunas indigestiones. Pero la buena noticia es cuál, y es que acuérdense que por las altas temperaturas el chocolate viene ya precocido y lo segundo es que la calidad del agua y de la leche que estamos consumiendo, pues, ha mejorado muchísimo. La leche ya, pues, es pausterizada, todos la compramos en bolsas o en cajas. Entonces, ahí no habría ningún inconveniente. Si definitivamente el chocolate nos cae malo, lo que tenemos que empezar a hacer es, bueno, yo me lo tomo en leche, entonces, leches deslactosadas. Si definitivamente la leche deslactosada me sigue cayendo mal, pues, tengo que retirar, digamos, la leche deslactosada. Y así por consiguiente. Y si definitivamente descarto todo y me sigue cayendo mal, probablemente la persona tenga, digamos, una alergia y no es bueno consumir el chocolate. Bueno, César, esto aquí, Pariguelando, es como los matrimonios. Le dan a uno cosas muy buenas, pero eso es poquito, eso se va rapidito. Entonces, le cuento que se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle esa compañía hoy, ese aprendizaje que nos ha dejado a los clientes de Pariguelando con vos. No, a ustedes muchísimas gracias, Natalia, Andrés. Realmente encontrar un espacio donde le puedan decir a uno, venga, enseñémosle a la gente, porque esto es, digamos, de volver a contar todos los beneficios y las bondades del chocolate. César Restrepo, gracias por Pariguelar con nosotros, gracias por enseñarnos todos los asuntos sobre el chocolate y el cacao. A ustedes, muchas gracias. Y por supuesto, a ustedes también por abrirnos las puertas de sus hogares, como todos los días a las cuatro, muy puntuales para Pariguelar con nosotros. Pero también, como todos los días, la invitación es a que después de Pariguelar, se queden disfrutando de la programación de Telemedellín, siempre con vos. ¡Suscríbete al canal!